Hoy chicos vamos a jugar Avatar World pero crearemos nuestros personajes de la vida real en el juego Os explico, ahora mismo en pantalla estaréis viendo una foto de todo el team en la vida real Y lo que vamos a hacer va a ser copiar sus outfits pero en el juego Así que vamos a ver como nos queda Primero de todo vamos a entrar aquí en nuestro avatar editor, vale, en nuestro editor de avatares Y creo que la primera persona que vamos a hacer va a ser a Meli Ahora mismo estaréis viendo una foto de Meli en la vida real Y vamos a copiarle completamente su outfit Lo primero de todo, bueno, vamos a poner este cuerpo, vale, o sea el de adulto Y vamos a ir haciendo poquito a poco Primero tenemos que hacer sus ojos, vale, o sea los ojos de Meli Meli más o menos se puede maquillar más o menos así Y tiene los ojos pues bueno, tipo medio ocre Vamos a decirle que tiene color crema, vale, color café los ojos, vale Y tenemos que poner también por aquí sus cejas Las cejas de Meli pueden ser unas más o menos tipo así, vale Y tenemos que poner también su color de pelo, el color de pelo de Meli que es un marrón oscuro, vale Un castañito La boca, que boca la podemos poner a Meli, a ver Meli sonríe bastante en la foto Así que le vamos a poner este tipo que sea medio malvada Pero no, no, no chicos, Meli no es malvada Vamos a ponerle esta que está súper contenta, vale Y la mejilla, bueno, de mejilla absolutamente nada O sea, esto sí que es verdad que no hace falta más de nada Porque no tiene mosfletitos ni nada dicho O sea, no vamos a ponerle este tipo de maquillaje Vamos a ir con el siguiente paso Vamos a quitarle por aquí esto, vale Y tenemos que elegirle un pelo a Meli Meli ya sabemos que tiene este pelo que le cae tipo por aquí, tipo por el lado, vale Así que vamos a ponerle este con su color original Que sería este de acá Y la parte de atrás, Meli no sé si tendría este o este Yo creo que le voy a poner este de aquí, vale O sea, yo creo que es el que más le puede combinar Incluso este, chicos Este es la verdad porque Meli tiene el pelo, a ver, bastante largo Sí, o sea, la verdad La verdad que me está quedando increíblemente bien, eh Me está quedando su avatar increíblemente bien Bueno, de gorra, Meli no suele usar gorra Suele usar como mucho una hebillita Pero en este caso, en la foto no tiene ninguna hebillita, vale Así que no le vamos a poner por aquí ninguna Vamos a ir con la parte de collares Collares no tiene, lo acabo de comprobar Creo que en las fotos no tienen un collar Así que tampoco, chicos Paren que andamos de collares O sea, tendremos como tipo alguno así interesante Bueno, a ver, estamos viendo No tienen un collar como tal Sino que tienen más tipo así medio de raspero Chicos, no me gusta, no me gusta la verdad Así que vamos a ir con la parte de arriba La parte de arriba tiene una remera corta O sea, una remera corta Que justamente antes estaba probando este vídeo Y vi esta O sea, tiene una remera corta y blanca Así que esta no sirve Es verdad que tiene un poquito más de manguita Eso sí que es verdad Pero bueno, no se nota O sea, con el pelo como le tapa bastante Como en la foto No se nota para nada Y pantalones, chicos Usaba unos pantalones negros ¿Vale? Como por ejemplo esto Con deportiva Así que yo creo que literalmente El avatar de Meli Ya lo tenemos Vamos ahora con el avatar En la vida real de Ebay Y elegí esta foto, chicos Esta foto así que vamos a ir a crearla ¿Vale? Vamos a elegir tipo este cuerpo ¿Vale? Yo creo que sí vamos a elegir este Esto, listo Y vamos ahora a por los ojos ¿Qué ojos puede tener Ebay, chicos? O sea, no sé si pone de tipo Los mismos más o menos Que Meli, chicos Yo creo que sí A ver Los ojos Yo creo que para Ebay Estos pueden funcionar bien ¿Vale? O sea, vamos a poner un color oscuro de ojos ¿Vale, chicos? ¿Cómo puedo poner un color oscuro de ojos? Vale, habrá tipo Algunos más por aquí Que podamos ponerle Más o menos estos ¿Vale, chicos? Yo creo que pueden quedar Estos bien Bueno, voy a poner esos tipos Violetas como un personaje Pero no, chicos Este video real No tiene ojos violetas Vale, de cejas Vamos a ponerle Por ejemplo Estas, ¿Vale? Le ponemos estas Y con el color de pelo de Ebay Que bueno Vamos a ponerle tipo Cejas marroncitas, ¿Vale? Y la boca No sé si ponerle tipo La misma que a Meli O una parecida, chicos Voy a ponerle tipo Capaz le podemos poner tipo Algo Yo creo que la misma que a Meli Chicos Yo creo que la misma que a Meli Puede funcionar Bastante, bastante bien O sea, puede dar con nuestro personaje Bastante bien Porque no estoy viendo así Otra que sea súper, súper, súper alegre Así que esta de aquí Me gusta Vamos ahora con el pelo Que creo que va a ser Tipo Lo más difícil Es verdad que me suelo llevar Casi siempre Muchas veces Colita, ¿Vale? Tipo por aquí arriba Pero en esta ocasión No vamos a poner tipo Este, ¿Vale? ¿Por qué? Porque le podemos hacer, chicos El picabú Que creo que se llama así No sé No soy experto en eso Pero paren, chicos Miren esto Porque literal Queda espectacular O sea, queda así Muy, pero que muy bien Y la parte de abajo La podemos pintar Tipo con su color De pelo medio original ¿Vale? O sea, le podemos poner Tipo también Capaz un color Violeta también Pero que sea como Tipo como más oscuro ¿Viste? O sea, bueno Realmente es que no tiene El pelo completamente violeta Sino que lo tiene Más bien por atrás Más ron Así que podemos elegir Tipo este Yo creo que sí, chicos Yo creo que sí Por abajo es verdad Que tiene mechas violetas Porque es verdad Que por abajo Tiene mechas violetas Pero no sé si Habrá algún pelo, chicos Que tenga mechas violetas Por abajo Paren, no encuentro O sea, no llego a encontrar Ninguno Así que creo que se va a quedar Tipo así De momento Y tenemos que ver ahora Porque Ebe lleva Un buzo De color blanco Lleva un buzo De color blanco Así que yo creo Que el que puede combinar Literalmente es este Y también lleva Una pollera, ¿vale? Lleva una pollera De color negro Así que no sé exactamente Cuál Porque creo que por aquí Había visto esta, chicos Esta Yo creo que Imita perfectamente El avatar De Ebe En la vida real Así que yo creo Que voy a dejar Tipo esta Lo que no me convence Del todo, chicos Hay que decirlo Es el pelo Porque la verdad Que no me convence Este sí, tío Este sí que me convence más El problema que yo creo Que lo que tenemos que cambiar Es la parte de abajo O sea, la parte de abajo Creo que vamos a tener que meterle Tipo un violeta Marronado Tipo así, chicos Que no se note tanto ¿Viste? El cambio ¿Se pueden poner tipo Se pueden poner tipo multicolor? Ay, chicos Me encanta Pero yo creo que sí Que le voy a poner Tipo como un violeta Muchísimo más oscuro Y así queda muchísimo mejor El personaje de Ebe Vamos ahora con El personaje De Dani Dani Que le vamos a poner También Que le vamos a poner Este cuerpo también Vale, chicos Y de ojos ¿Qué ojos le podemos poner a Dani? A Dani le vamos a poner Tipo algo medio Tipo así, ¿vale? Ahora le vamos a poner Estos tipos de espantados No Vale, vamos a ponerle Esto Y vamos a poner Su color de ojos Por aquí Dani Lo que más difícil Creo yo Que vamos a tener Es el pelo Vamos a ver Cómo hacemos El pelo de Dani Vamos a poner Estas cejas También por aquí Vale, chicos Y las vamos a poner De su color De cabello Que es como También un marrón Medio oscuro ¿Visteis? O sea, algo tipo Así, ¿vale? Y de boca Dani está sonriente En la foto Pero no está Tan, tan, tan Sonriente Así que vamos a poner Tipo una sonrisa Tipo neutra Una sonrisa Normal, ¿vale? Y vamos ahora Con la parte Del pelo La parte del pelo Que no tengo idea Cómo vamos a hacerle El pelo a Dani Porque la parte de arriba ¿Vale? O sea Lo que es La Los pelo de arriba Los tiene De color rojo Pero la parte de abajo La tiene, chicos De color Vale, yo creo que directamente Creo que lo mejor Que podemos hacer Va a ser ponerle Mira, podemos crear La huele o pepe, chicos Nada que ver Pero bueno Yo creo que lo mejor Que podemos hacer Tipo es ponerle Algo directamente De color rojo En plan tipo Así, ¿viste? O sea, y ponerle El pelo de color rojo Y por aquí Esta parte Sacárselo O sea, tipo Algo así Yo creo que para Dani Sería tipo Lo mejor Porque si no No vamos a encontrar Literalmente Nada para poder ponerle Vale, de esto De bigote De barba Nada, ¿vale? Y vamos a ir Porque es verdad Que Dani Siempre suele llevar gorra Pero justamente Justamente en esta foto No lleva Así que chicos Se le saca La gorra Por aquí Dani lo que sí Estoy viendo Que lleva en la foto Es como un brazalete O sea, lleva como Un solo brazalete En una mano Pero quiero ver Si encontramos Un brazalete Nada más Porque este por ejemplo Tiene dos Se puede dejar este ¿Vale? Porque se puede dejar este Pero bueno Yo se lo voy a dejar Chicos Yo se lo voy a dejar Vamos a ir con la camiseta Que la camiseta de Dani Es completamente De color blanco ¿Vale? Y de manga corta O sea, que tendríamos Que irnos por aquí A ver si encontramos Una de color blanco De manga corta Que por lo que veo No estoy encontrando Ninguna, ¿vale? Porque es verdad Que no estoy encontrando Tipo ninguna Pero no, tío No hay ninguna camiseta De color blanco De manga corta Únicamente esta con un cuellito O sea, podemos poner Tipo esta incluso O esta que tiene un osito También me gusta bastante ¿Vale? No sé, chicos Yo creo que sí Yo creo que voy a dejarle Esta de momento ¿Vale? Yo creo que voy a dejarle La del osito Yo voy a dejarle Esta A ver, no se parece Para nada Porque es verdad Que es blanca Y azul La camiseta que lleva Dani Pero es que no encuentro Tampoco ninguna Que pueda correr Bueno, vamos a ponerle esta Vamos a ponerle esta Y de pantalones Lleva unos pantalones largos Pero los lleva De color rosa O sea, los lleva Tipo color rosita Pero muy, muy claro O sea, es como tipo Como un rosita color Aquí se dice color palo Un rosa palo ¿Vale, chicos? Yo creo que va a ser Lo mejor O sea, no sé si dejar este O dejar algo tipo así Yo creo que algo tipo así Va mucho más Acorde con el outfit de Dani Voy a ver si por casualidad Encontramos tipo Algo por aquí ¿Vale? Para poder ponerle Una remerita A Dani Del color que lo tiene Pero por lo que estoy viendo No, chicos Por lo que estoy viendo No hay absolutamente Nada Así que bueno Ya tenemos listo Por aquí a Dani Y el siguiente, chicos Va a ser el pato Bueno, chicos Llegó el turno del pato Así que lo siento, Dani Pero te vas Lo siento, Dani Pero te vas Porque no tengo más espacio El pato Tiene que ser literalmente El más fácil De todos de hacer Creo Creo porque A ver Lógicamente Me estáis viendo Soy un pato O sea, yo soy un pato Pero sí que habría que Soy el único que cambia Las palos de abajo ¿Vale? O sea, soy el único que tiene Las hojitas verdes Por aquí, ¿vale? Y quiero ver tipo Porque bueno Mis tejas por ejemplo Serían estas de aquí Que las voy a poner De mi color de pelo natural ¿Vale? Que sería tipo Algo medio así Capaz un poco más oscuro Capaz tipo algo así Sería yo Y después yo me voy a poner Una super sonrisa, chicos Yo me voy a poner tipo Una super sonrisa por aquí Tema de mejillitas Nada Y de pelo De pelo me voy a poner Porque yo tengo realmente El pelo bastante, bastante corto Entonces No sé qué onda Creo que me podría poner Tipo algo medio así Porque como voy Si me salen los pelitos Por aquí adelante, chicos Vale, pero me voy a poner Tipo algo así O sea, yo creo que Va a ser lo mejor Ponerme algo tipo así Y el color de pelo Ponerme exactamente Igual que lo de Vale, eso es literalmente El pelo es azul Así que no Me voy a quitar la parte De atrás, ¿vale? Y ahora llega La parte importante Que es la parte de ponerse Lo que más me gusta El disfraz de pato El gorrito de pato Que no sé Aquí está, chicos Aquí tenemos Nuestro gorrito De pato Y quiero ver Porque ¿Dónde estaba, tío? No me acuerdo Dónde estaba ¿Vale? O sea Lo nuestro, chicos No sé Aquí está Nuestro pijama de pato Porque como veis Hoy estamos vestidos De pato Y tenemos Y tenemos El disfraz Completo Así que, chicos Nosotros ya estamos Por aquí vestidos De pato Y hemos completado A todos Es verdad, chicos Porque es verdad Que nos falta Por aquí un personaje Para poder mostrarlo todo Pero, chicos No tengo grabbooks En el juego No sé qué manera Se juega en el juego Pero no tengo grabbooks Chicos Así que, bueno Vamos a dejar por aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Este comparando Y os voy a dejar ahora Una pequeña recopilación Final De todos los personajes En Avatar World Y en la vida real Así que, por favor Muchísimas gracias Y nos vemos mañana Con un nuevo video Un saludito Y hasta pronto ¡Chao!